El alcalde Carlos Eduardo Correa sostuvo una reunión con los representantes de las tres empresas de transporte público colectivo que presten el servicio en la ciudad. Esto para revisar el tema tarifario. Las empresas son Cotrasur, Metro Sinú y Monteriana Móvil, esto debido a la gran inconformidad que se ha vivido por esos días por parte de los usuarios de la empresa Metro Sinú, que tiene su tarifa en 1.700 pesos. Así las causas el Decreto 0972 de 2009, mediante el cual se dio libertad a los transportadores que prestan el servicio colectivo urbano para que manejaran una tarifa máxima de 1.700 pesos y una tarifa mínima de 1.400 sigue vigente. Sin embargo, se seguirán revisando alternativas para beneficio del ciudadano. El secretario de Tránsito Municipal, Alejandro Salles Belandia, quien también participó en el encuentro, aseguró que en los próximos días se realizará una nueva reunión. Los representantes de la empresa de transporte público colectivo tienen argumentos válidos en lo que respecta a la tarifa que fue definida con base a un estudio que se hizo en su momento. Es decir, que las tres empresas están dentro del rango fijado por el decreto. El alcalde dijo que van a seguir buscando opciones que beneficien al ciudadano y una de ellas es el nuevo estudio tarifario que se va a realizar y que debe estar listo a mediados del año, puntualizó el mandatario. Correa Skaf también dijo que con la entrada en funcionamiento del sistema estratégico de transporte que debe quedar definido este año, la administración tendrá mayor control sobre la operación y se definirá una tarifa única. Cada empresa de transporte maneja una ruta y tarifas diferentes que no deben salirse del rango fijado por el decreto y cada usuario está en la libertad de escoger la de su preferencia. Asimismo, cada empresa maneja descuentos que le permiten al usuario pagar por debajo de la tarifa máxima, afirmó el secretario de Tránsito. Entre tanto, la tarifa de la empresa Metro Sinus se mantiene en $1,700 pesos.